Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Mini Z Channel. Ya llegamos un poco tarde, siempre buscamos publicar los vídeos los miércoles o los jueves, pero últimamente nos retrasamos. Desde que presentamos el Mini Z VR Racing, el videojuego para Android, pues la verdad es que hay mucho movimiento, nos consultáis muchísimas cosas sobre el sistema para la compra del videojuego, el sistema Ulule, la plataforma. También nos consultáis a nivel de empresa para hacer publicidad dentro del juego, y también se hace a través de la plataforma Ulule. Y para eso hemos grabado durante esta semana algunos vídeos que podréis ir viendo, en los que no son propiamente Mini Z Channel, pero explicamos cómo funciona el proceso de, por un lado, el videojuego, que se requiere, etcétera, etcétera, y por otro lado, cómo se puede ya comprar a través de este proceso de crowdfunding, y por un lado, ayudarnos a poder desarrollar el juego, y por otro lado, beneficiaros de las recompensas que implican comprar el producto antes de que salga al mercado. Bueno, seguid haciéndolo, si tenéis cualquier duda, si no os ha quedado algo claro, consultadnos sin problema y lo iremos explicando que para eso estamos. Bien, hoy en el programa, pues tenemos la sección de agenda, tenemos también una sección de novedades, han llegado algunos productos nuevos que os comentaré, y tenemos finalmente unas imágenes que nos llegan de Colombia, de la primera prueba que se ha hecho en Colombia, de la primera competición que se ha montado allí por parte de nuestros amigos del Club Miniceta RC Colombia. Vamos con la primera sección, con la agenda. La agenda para este fin de semana está desierta. Vale, pim pam, siguiente sección. Voy a aprovechar que no tenemos en nuestra agenda ninguna anotación para este fin de semana, para comentaros que se va a disputar el domingo, día 11, la segunda prueba de las Cataluña Rally RC Series, o Cataluña Series RC Rally, bien, el Campeonato de Cataluña de Rallys para coches a escala, coches de radiocontrol a escala 1.10. Si lo recordáis, bueno, os voy a enseñar el cartel lo primero, ya que han hecho un cartel completamente exhaustivo, en el que podéis ver que la prueba se va a disputar en el circuito permanente que tienen en Argentona y que la organiza el Club Rally RC Maresma. La prueba va a empezar a las 8 de la mañana y está calculado que acabe a las 2 del mediodía. Os enseño también algunas imágenes de esta ubicación, de esta pista, que es permanente y que es la que va a disputar, es donde se va a disputar este evento. Os voy a aprovechar también, ya que no tenemos ninguna otra información en la agenda, para mostraros imágenes, que ya las estáis viendo, de lo que fue la primera prueba. No hemos tenido tiempo de publicarlas y de hacer un reportaje más exhaustivo, desde aquí les pedimos disculpas, pero sí que queríamos enseñaros imágenes de lo que fue la primera prueba, la que se disputó el 14 de enero y la que organizó el Club Rock Cat, y se disputó, como os decía, en el pabellón municipal de San Quintío de Medina. Ya veis que están corriendo sobre asfalto pulido o sobre cemento pulido, no sé cómo se llamaría mejor esta superficie, los coches deslizaban bastante, con lo cual, pues ahí sabéis que estos coches que utilizan para rallies, básicamente son atracción a las cuatro ruedas. Bueno, pues era controlar muy bien el derrapaje, o derrapar lo mínimo y ser lo máximo eficaces. Nos gusta mucho, en las imágenes que nos han dado, que hay niños compitiendo, eso es brutal, porque quiere decir que, pues bueno, nuestro hobby se va realimentando, y pues posiblemente padres que compiten también facilitan que haya niños que compitan. Y también comentaros que durante este evento se montó una especie de departamento, una especie de mesa para que se pudieran hacer una especie de puertas abiertas, es decir, pues se hicieron tutoriales para que la gente que no viene del radiocontrol entendiera cómo funcionan estos coches, se les explicó a modo de escuela prácticamente, un poco de escuela RC, para que la gente, pues, comprendiera cómo funcionan estos chasis, qué precios tienen, podrían resolver las dudas que tiene cualquier persona cuando encuentra, pues, un hobby nuevo, un deporte nuevo, y no sabe bien bien qué coste va a tener, qué implica, cuánto tiempo tardas en dominar un coche, etcétera, etcétera. Se les hizo una explicación muy exhaustiva, y eso también, pues, es de agradecer, porque siempre es una buena manera de meter más gente, que a la larga, pues, se interesa por esos temas en nuestro hobby. O sea que desde aquí les deseamos mucha suerte en este rally, como no, les invitamos a que nos hagan llegar imágenes, a que nos hagan llegar vídeos, como estos que hemos emitido, y de bien seguro, pues, haremos un reportaje, cuando los tengamos, en nuestro miniceta habitual, en nuestro canal habitual, en nuestro miniceta channel habitual, para que todos vosotros veáis un poco cómo ha sido este rally. Ya os avanzo que el primer rally fue sobre este asfalto deslizante, este que se va a disputar en Argentona va a ser sobre tierra, por lo que hemos visto en las imágenes. Así que seguramente los coches se prepararán algo diferente, seguramente a nivel de suspensiones, seguramente también a nivel de neumáticos. Algún día alguien vendrá aquí y nos explicará cómo hacen para preparar y adaptar los coches a cada superficie. Deciros finalmente que, pues, ya llegan a los 30 inscritos. Pues, fijaros, el radiocontrol no solo es competición de alto nivel, no solo son carreras super high level, sino que estamos hablando de divertirse. Divertirse con un short course, también ya pasan de los 30 inscritos. Divertirse con, en este caso, coches de rallies. Bueno, pero es una categoría muy conocida, ¿no? Es una categoría muy asequible, porque estamos hablando de coches que se pueden aportar de otras disciplinas, del touring, del drift, y que también influye mucho la conducción, las manos del piloto, vaya, y la maña que tiene el piloto, pues, para adaptarlo a diferentes superficies. Y también le pasa, por ejemplo, a los chasis tamilla, coches que pueden ser bastante de iniciación, tracción trasera, tracción delantera, en un tamaño un poco más reducido, pero que, ya veis que es una categoría que ha vuelto a empezar un poco con fuerza y que mantiene esta ilusión por las carreras, no de alto nivel, por eso incluso en el chasis, en la categoría chasis M, han hecho la categoría el grupo Eco y el grupo Sport, pensando más en la estética y en los principiantes, y también en los que van a competir y a repartirse entre ellos y a ver quién es más rápido. Bueno, pues si el radio controla de ir por aquí, que yo creo que sí, que ha de ser para divertirse y que ha de ser un deporte, pero que lo ideal es que cada uno encuentre su ajuste en ese deporte, algunos quieren pasar un buen rato y otros quieren competir entre ellos, pues tenemos categorías muchísimas para encontrar nuestro encaje. Y no quiero ser visionario, pero en menos de un par de semanas vamos a volver a tener las Tamiya Densing Rider, recordáis ese tri-ciclo Tamiya tan gracioso, y aparte de la expectación que ha levantado, volaron todos, o sea, nos hemos quedado sin stock, de hecho Tamiya Europa se ha quedado sin stock. Vuelven a llegar, tenemos lista de espera, si alguno está interesado, aprovecho para deciros que nos contactéis, que os guardaríamos una unidad, ya se está hablando aquí, en Cataluña, de hacer una categoría de diversión, de costillada, pero de encontrarnos todos los Tamiya Trikes para hacer nuestras manguitas y nuestros piques divertidos, o sea que categorías hay como días de la semana, bueno, sí, claro, no quería decir siete, quiero decir como días en el año, o como, bueno, en fin, ya me entendéis. Después de esta comparación idiota, voy a dar paso a la siguiente sección, en este caso, la sección de piezas y novedades, y es que han llegado dos productos que creo que os pueden interesar a la comunidad minicetera, que nos sigue, uno de ellos es una nueva versión, un nuevo, no una versión, una nueva carrocería para el miniceta AWD, el miniceta MA020S, el Sport, en este caso, ya veis que es una auténtica preciosidad, la versión cuatro puertas, de la carrocería del Subaru VRX STI, está en color azul, está en color blanco, no la hemos tenido aún, nos llegará en breve, pero hemos tenido ya la versión azul, y es espectacular esta carrocería, es muy bonita, así que los que queráis un miniceta tracción a las cuatro ruedas, pensad que aparte de los Nissan, aparte de otras carrocerías que ya vamos teniendo de manera al Mazda, el no sé qué, pues también ahora vuelve a llegar una reproducción de una carrocería de Subaru, por otro lado, otra novedad que nos ha llegado, que ya habíamos tenido, pero que hacía tiempo que no teníamos la tienda y hemos vuelto a traer, es el giróscopo para los chasis miniceta que funcionan con emisoras ASF o emisoras MHS, este producto que veis aquí, este giróscopo con esta referencia, la MZW405, no vale para la gama Sports, quede claro, ni los Bugis, ni los MR03, ni los AWD MA020 Sports pueden utilizar esta versión de giróscopo, los Sports tienen un giróscopo idéntico, pero que electrónicamente es diferente a este, en cambio, este giróscopo que os enseño aquí, este solo trabaja en las frecuencias ASF, o sea, no es que trabaje, no es que emita nada, se entiende, con las electrónicas de miniceta que trabajan en ASF o MHS, eso quiere decir que os vale para los MR03 de escobillas que trabajaban en ASF, para los MR03 V, para los MR03 VE Pro, para los AWD V, para los AWD VE Pro, para los miniceta Bugi ASF, para los miniceta Bugi VE, y como no, para los de Nano, que también trabajaban con el sistema ASF, el de Nano puede llevar este mismo giróscopo, así que, es un elemento que ya volvemos a tener disponible, lo iremos teniendo, si se agota lo iremos trayendo de nuevo, con lo cual, si os interesa que este dispositivo, este pequeño elemento, os controle la tracción del coche, pues, pensad en el giróscopo, pensad en la versión de Sports, o pensad en la versión de ASF, MHS, ya sabéis, os lo explico brevemente, que el giróscopo lo que hace, y tenemos algún vídeo que podéis recuperar donde lo explicamos perfectamente, es controlarnos la tracción y la dirección del coche, es decir, podremos evitar las derrapadas cuando sobre todo vamos en un suelo que desliza, imaginaros con un miniseta de atracción trasera, que es el más delicado en esa superficie, pues, con el giróscopo podremos controlar que el coche no derrape tanto, y que si ya solo al acelerar se quiere ir hacia un lado, el giróscopo nos controla esa tracción, y al tomar las curvas, pues el corrige, baja un poco el gas y ya no nos deja que el coche se desmadre y nos derrape. También deciros que en esta versión de giróscopo, si conectáis vuestro chasis con el giróscopo conectado al ordenador a través del cable ICS o a través de Bluetooth, podéis modificar la ganancia en el giróscopo, en el canal de dirección o en el canal de gas freno, que intervenga más en uno, que intervenga más en otro, que intervenga menos en los dos o más en los dos. En los Minizeta Sports, como llevan una versión diferente de giróscopo y la electrónica del Minizeta Sport no se puede conectar al ordenador, lo que os dan con el giróscopo es un pequeño lápiz, una punta Philips, una punta de estrella de plástico, y a través de un potenciómetro que tenéis en la misma electrónica, estoy hablando de los Minizeta Sports 2, la serie 2, en los MR03 o en los Minizeta MA020S, los 4x4, tenéis ese pequeño regulador, en los Minizeta Buggy también lo tenéis, a través del cual podréis bajarle o subirle la ganancia en el giróscopo en los dos canales, ese sí que va a la vez, no podéis decirle que la dirección sí, pero no, aquí es más giróscopo, menos giróscopo o giróscopo desconectado, que sería cero giróscopo. Bien, y para despedir este episodio de Minizeta Channel nos queda solo pues daros las imágenes que nos han hecho llegar desde muy lejos, desde Colombia, son estas que veis aquí, fotografías y el vídeo también, en el que podéis ver las imágenes, como os decía, de la primera copa Minizeta que se disputó en Colombia este año, en 2018, y que, bueno, pues han sido un total de 15 pilotos que han hecho clasificatorias, que han permitido pues que los cinco mejores disputaran una final y, pues desde aquí, felicitarles a todos, veis, en estas imágenes que todos son niños de corta edad, incluso alguna niña también. Desde aquí mandamos una fuerte felicitación a todos los participantes, a Emiliano Borrero, a Camila Vargas, a Sebastián Cruz, a Daniel Quimbaya y a Juan Delgado, que son los cinco finalistas que disputaron la final de esta prueba. Vemos que los resultados han sido bastante apretados entre ellos, con lo cual ha habido buen pique y que, pues aunque todos disputaban ya prueba con coches a tracción trasera, Diego Quimbaya ya llevaba el tracción delantera y hizo muy buen resultado. Con lo cual ya os podemos adelantar que a nivel de coche de iniciación con un tracción delantera se puede hacer casi lo mismo que con un tracción trasera. No hay excusa. Y nada más. Nos veremos en el siguiente episodio la semana que viene. Echadle un vistazo a los vídeos que hablan de Urule, que hablan de la plataforma de crowdfunding mediante la cual estamos buscando la financiación para sacar el Minizeta VR Racing. Mirar el vídeo en el que explicamos exactamente qué hace falta para el Minizeta VR Racing y mirar también un vídeo que nos ha hecho Uri muy explicativo de alguna de las recompensas de este proceso, de esta plataforma Ulule que creo que os puede interesar. Nos veremos la semana que viene en más vídeos. Dadle al me gusta, suscribiros a nuestro canal, hacernos llegar dudas y consultas y compartir este vídeo en las redes sociales para que llegue a más aficionados al radiocontrol. Nos vemos la semana siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!